El tema catalán se ha seguido muy de cerca en este canal desde que hace más o menos un mes, Alexis Parcarot dijo unas palabras sobre el gobierno español, ¿no? Ese fue el primer vídeo que subí sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Después subí un vídeo de acuerdo sobre la pantomima que supuso el referéndum ilegal e inconstitucional del 1 de octubre y también comentando otro vídeo, las mentiras que decida el vídeo de Omnium de Help Catalonia Save Europe. Y teniendo en cuenta que ayer, viernes, lo que pasó en Cataluña fue un golpe de estado, fue un golpe de estado, no quedaba más remedio que hacer otro vídeo sobre el tema catalán. Por cierto, digo que es un golpe de estado porque si nos vamos a la definición de golpe de estado, ¿de acuerdo? Se conoce como golpe el acto y consecuencia de golpear un verbo que hace referencia a tanto impactos físicos como carácter simbólico. Evidentemente ayer no hubo evidencia, ayer no hubo un impacto físico, hubo un carácter simbólico. Y el estado es una modalidad que permite organizar a una sociedad de manera soberana y coercitiva y con autoridad para regular el funcionamiento de la comunidad dentro de un determinado territorio. Bueno, lo que pasó ayer en Cataluña fue un verdadero golpe de estado y por eso no quedaba más remedio que comentar en este vídeo, pues, algunas cositas. Bueno, y empezando porque ayer, de acuerdo, 70 personas, 70 diputados decidieron, pues, declarar de manera simbólica, porque evidentemente no tiene ningún efecto jurídico, ni ningún efecto legal, ni ningún efecto geográfico, ningún efecto político, ni nada, de manera simbólica, pues, la independencia de Cataluña. Quiero remarcar lo de manera simbólica porque ayer había un montón de gente en la Plaza San Jaume, en frente al Parlamento, en frente a la Generalidad, ¿no? Y me hace gracia que la gente gritando independencia, somos libres, somos libres. Yo, realmente, yo no sé si ellos en el interior saben que ni son libres, bueno, en realidad sí son libres, porque vivimos en un estado democrático, social y de derechos y la gente puede ir a votar, puede tener libertad religiosa, libertad de expresión, libertad política, etcétera, etcétera. Es decir, sí que son libres, de acuerdo, somos libres todos los españoles, pero realmente yo no sé si ellos saben en su interior, ¿vale?, en su cerebrito, pues, que ni independencia ni leches, ¿no? Entonces yo, realmente, no entiendo muy bien, ¿no?, la gente que salió ya a la calle, e incluso los propios diputados que votaron el sí saben perfectamente que ni independencia ni nada. Pero bueno, 70 individuos no decidieron, pues, proclamar la independencia, ya sabéis que fueron 70 votos a favor, 2 votos en blanco y 11 votos en contra. Por supuesto, diputados de los partidos constitucionalistas, PSOE, PP, Ciudadanos, evidentemente, se marcharon y no votaron, como era lo normal, evidentemente. Lo más probable es que de esos, bueno, hay que decir que entre PDCAT, Esquerra Republicana y la CUP, es decir, los partidos independentistas, que no obtuvieron ni el 50% de los votos en las últimas elecciones, en total suman 72 diputados. Es decir, que 70 de ellos han votado que sí, y hay dos que han votado en blanco, porque los que han votado en contra son los de Podemos, que, bueno, que no estarían asentados de la votación, menos mal que votaron que no. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quiénes votaron en blanco, no?, y os preguntaréis, ¿y por qué eso es importante? Pues bien, como sabéis, la votación sobre la independencia, evidentemente han estado hablando muchísimo sobre independencia, referéndum, libertad, democracia, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, son unos auténticos cagaos, ¿vale?, unos cagaos, porque no hay otra palabra que pueda describir a esa gente, porque, ¿qué decidieron? Votar en secreto, ¿no? Parece, ¿no?, que el Estatuto de Cataluña permite que si hay dos grupos políticos que deciden que es mejor votar en secreto, votamos en secreto, ¿por qué? Pues porque estaba todo planeado, estaba todo preparado que alguno de ellos votase en blanco, porque así no tener consecuencias jurídicas, consecuencias penales, porque evidentemente cualquiera de ellos puede decir, no, no, yo voté en blanco, y a ver cómo demuestras quién votó en blanco y quién votó sí, porque quien votó sí está también participando en el delito, en un delito de rebelión o en un delito de sedición, que, por cierto, entre 20 y 30 años de cárcel. O sea, fijaos, mucho hablar de independencia, mucho hablar de no sé qué, pero luego ahora la verdad son unos cagaos, unos rajados para todo preparadísimo, evidentemente, lo de votar en secreto, ¿para qué? ¿Para no tener consecuencias penales? No, 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 aquí a pechugar con las consecuencias. Luego al final lo cual es fácil es que seguramente muchos de ellos se vayan de rositas después de todo lo que han hecho, ¿no?, después de los delitos que han cometido, ¿no? Pero fijaos el nivel de cagamiento, ¿vale?, porque son unos cagaos votando en secreto. Luego hay que decir que yo no voy a entrar, ¿vale?, yo no voy a entrar en el sentimiento independentista, ¿vale?, que tenga la gente que estuvo ayer en la calle con esteladas, ¿vale?, que, por cierto, son banderas no reconocidas oficialmente, gritando independencia, libertad, tal. Yo la verdad es que no voy a entrar en ese sentimiento independentista porque yo hasta tengo compasión de ellos, ¿no?, por el adoctrinamiento que han recibido desde muy pequeños en los colegios, ¿no?, porque les mienten y les enganan en la historia, o las primeras palabras que aprenden son independencia o referéndum, ¿no?, el adoctrinamiento que también se ve en TV3, pues haciendo vídeos falsos, manipulando la historia de España, etc. Por lo tanto, el lavado del cerebro, ¿no?, que se lo ha hecho a mucha gente, sobre todo gente joven, ¿no?, para que luego que no me digan que en la Universidad Autónoma de Barcelona hay respeto y se puede hablar en el idioma que quiera, porque eso, ¿a quién queréis engañar?, ¿a quién queréis engañar? Por lo tanto, yo no voy a entrar, ¿no?, en ese sentimiento independentista porque, pobres de ellos, ¿no?, los que les han lavado la cabeza. La verdad es que se ve, ¿no?, lo podéis entrar en Twitter, ¿no?, en redes sociales o en cualquier sitio, ¿vale?, y veis, pues bueno, lo que pasa, ¿no?, los niveles de adoctrinamiento que hay, ¿no? A mí me hace por cierto mucha gracia, ¿no?, que ayer en manifestaciones, ¿no?, bueno, manifestaciones, hasta la fiesta de la República, ¿no?, hubiesen niños de 5 años ya, con banderitas, ¿no?, esteladas y banderitas independentistas, ya fomentando ese, bueno, ese adoctrinamiento, ¿no?, desde muy pequeños, porque no es normal que un niño de 10 años grite independencia, como que tampoco es normal que un sudamericano, vamos a decirlo así, también está necesitando independencia. Tampoco es normal. Pero lo que sí que hay que decir es que los políticos independentistas no tienen ningún sentimiento independentista. El único que quieren es beneficio económico, ¿de acuerdo?, y dinero, y dinero, o más competencias, etc., etc., etc. Así que, de verdad, que no os engañen los políticos independentistas. Otra cosa que también me fastidia mucho es que en mi Congreso de los Diputados, en nuestro Parlamento, en Madrid, tengamos también diputados independentistas, porque tenemos diputados del PDK, de Esquerra, etc., etc., etc. Me fastidia mucho, ¿no?, porque realmente si no quieren formar parte de España, ¿por qué cojones están en el Parlamento español? Que además, por cierto, lo único que están en el Parlamento español es no hacer nada, porque ni legislan, ni toman medidas, y lo único que hacen es sacar fotitos o sacar camisetas con libertad para los Jordis, que, por cierto, espero que no vaya a pasar, que de hecho no va a pasar, porque a los delincuentes no se les puede dejar en libertad, y los Jordis son delincuentes, por cierto, no presos políticos. Y hablando de presos políticos, no sé si sabéis que Álvaro de Marichalar fue detenido por los Mossos de Escuadra hace un par de días por manifestarse pacíficamente, y él sí que se estaba manifestando pacíficamente y no los que pegaban pedradas a la Guardia Civil en el 1 de octubre. Pues bien, Álvaro de Marichalar, estos dos días que ha estado detenido, sin ser político, es más preso político que los Jordis. Lo dicho, ¿no? Yo no sé por qué los políticos independentistas tienen que estar en el Parlamento español cuando ellos no quieren formar parte de España. Además, justo antes de ser diputado, tienes que jurar y tienes que acatar la Constitución. Oye, o sea, si no te gusta la Constitución española, pues lárgate, vete del Congreso y que esos escaños se los dejen a otros diputados de otros partidos constitucionalistas. Es que yo no entiendo por qué tiene que haber diputados independentistas en el Parlamento español. Bueno, y ya que hemos hablado del golpe de Estado que ha habido en Cataluña, ¿no? De la declaración de independencia, esa falsa, ese simbolismo, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de consecuencia de nada, ¿no? Porque ya sabéis que ningún país, además internacional, ha reconocido la independencia de Cataluña. También tiene cojones que el único gobierno que lo reconozca y que lo acepte sea Venezuela, ¿vale? Uno de los países más dictatoriales del mundo. Tiene cojones. Pero lo hay que decir que el gobierno español, evidentemente, se aprobó en el Senado la aplicación del artículo 155, pero hay que decir que las medidas, ¿vale?, que ha tomado son bastante light, ¿vale? Yo tengo que decir que son bastante light. Porque, bueno, lo único que ha hecho es evidentemente cesar a todo el gobierno, ¿vale? Desde Puigdemont, Oriol Junqueras, todos los consellers, ¿vale? Toda la mesa del Parlamento, evidentemente, todo el gobierno cesado, ¿vale? A partir de ahora, pues, el gobierno español controlará la Generalitat y los distintos ministros controlarán las distintas consellerías. También, en principio, Trapero ha sido destituido, evidentemente, y, bueno, pues el Ministerio del Interior controlará los más de 17.000 mozos, bueno, ¿qué cojones?, los más de 17.000 mozos, ¿vale?, que hay en Cataluña. Digo lo de mozos porque hay que recordar que el idioma español, o sea, el idioma oficial en España es el español, ¿eh? Está muy bien, el catalán también se reconoce en esa región, pero el idioma que tienen que hablar todos los españoles es el español. Y luego también convoca elecciones, ¿no?, para el 21 de diciembre. Es decir, que es una aplicación del artículo 155 muy blanda y, además, muy cortita porque a partir del día, joder, a partir del día 21 de diciembre el gobierno que salga pues ya controlará el Parlamento y ya digo yo que se habrá vuelto un poco a la legalidad. Hay que decir que, en principio, los partidos independentistas no se deberían de presentar a esas elecciones porque, como bien ellos han dicho, ellos no iban a reconocer unas elecciones desde Madrid, ¿de acuerdo?, una convocatoria de elecciones desde Madrid, pero, claro, es evidente que se van a presentar porque no van a perder sus puestos políticos ni su dinero ni su salario, ¿no? Sí, pero bueno, yo espero que los millones de catalanes que no son independentistas el día 21 de diciembre salgan a votar y, por fin, los independentistas adiós de las instituciones catalanas. Al igual que he dicho que tengo compasión, ¿no?, porque es evidente del lavado del cerebro que ha tenido todos los que ahora son independentistas y estaban ayer en la calle con esteladas, también hay que tener compasión de todos, todos los catalanes que también se sienten españoles que deberían de ser la mayoría que ayer estarían diciendo, pero, ¿qué cojones está pasando? ¿Pero qué ida de olla se ha producido ayer en Cataluña? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué cojones pasa? Pues también toda esa gente que salga a votar el día 21 de diciembre y los independentistas adiós de las instituciones catalanas. Y luego hay que decir que, bueno, con respecto a las medidas de 155, pues era evidente, ¿no?, cese del gobierno, fuera trapero, ¿vale?, y elecciones anticipadas, ¿vale?, en donde, bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa, pero me parece muy mal, muy mal que el gobierno no haya decidido controlar la TV3, la TV3, no la Televisión Autonómica Catalana que es el mayor centro de adoctrinamiento de toda Cataluña, o si no, ves la TV3 y ves los programas que hacen, la manipulación y los vídeos que hacen en contra de España. Muy mal, porque evidentemente en estos dos meses hasta las elecciones la TV3 seguirá fomentando, fomentando y fomentando el independentismo y teniendo en cuenta que se van a presentar a las elecciones, ojo, no sea que incluso obtengan más votos, sobre todo si los no independentistas no van a votar. Luego también hay otra cosa que me parece muy mal, ¿vale?, y es que el ministro de Educación, Índigo Méndez de Vigo, hace unos días, me parece, sale en el Congreso de los Diputados diciendo que que en Cataluña no hay un problema en la educación y la verdad es que hay que ser cínico diciendo eso, que no hay un problema en la educación, no, no, que va, claro, no más normal, ¿no?, dar todas las asignaturas en catalán y engañándoles y mintiéndoles y manipulando con respecto a la historia de España, ¿no?, que solo hay que ver pues los libros de texto que tienen en Cataluña. Hay que ser cínico de decir que no hay un problema en la educación en Cataluña, hay un problema muy grave, por eso toda, por eso mucha gente joven está ahí con las esteladas ayer, por eso, porque hay un problema muy grave en la educación en Cataluña. Igual hay que decir que la Fiscalía, el acuerdo entre hoy y entre mañana, probablemente el lunes, ya iba a escribir, de acuerdo, iba a establecer la querella, ¿vale?, pues contra Carlos Puchitemón, contra los Junqueras para la detención, evidentemente, es decir, yo espero que se produzca la inmediata detención, ¿vale?, de los golpistas, de los excesionistas, de los que han intentado separar España, evidentemente, de todo el gobierno, todos los consellers y toda la mesa del Parlamento, por supuesto, y que se les investiga por un posible delito de sedición o de rebelión entre 20 y 25 años de cárcel, que es mucho, oye, pues mira, majo, no haberle hecho, pero estamos en un estado de derecho y por lo tanto hay que cumplir la ley, ¿de acuerdo?, hay que cumplir la legalidad. Es evidente, ¿no?, es decir, hay que, pues eso, hay que detener, ¿vale?, inmediatamente a los golpistas y tiene que volver un poco a establecerse o a restablecerse la democracia, la legalidad en Cataluña, ¿no?, porque sobre todo ahora hay problemas en Cataluña y hay una fractura social muy importante entre los independentistas y los no independentistas, es decir, la fractura social que han provocado el señor Puigdemont y compañía va a tardar mucho tiempo en curarse, incluso familias, ¿de acuerdo?, enteras que se han roto, ¿vale?, pues por este tema, ¿de acuerdo?, si es que de hecho en Cataluña ahora la verdad es que si no eres independentista lo mejor es que no salgas a la calle, por supuesto, siempre habrá gente que te engañará, ¿vale?, y te dirá, no, no, si es que en la universidad se puede hablar castellano, no, no, si es que en la calle puedes decir que eres español y no pasa nada, bueno, te intentarán engañar, evidentemente, pero eso no es así, pero bueno, oye, pues ese es el problema, ¿no?, es lo que ha provocado estos políticos independentistas. Bueno, ¿y ahora qué?, ¿no?, y ahora la última parte del vídeo, ¿sí, ahora qué va a pasar?, bueno, ¿pasar o no va a pasar?, nada, ¿de acuerdo?, hoy Cataluña sigue siendo parte de España, mañana, pasado y para siempre, o por lo menos en un tiempo bastante largo, ¿de acuerdo?, Cataluña sigue siendo parte de España, lo da ayer, pues fue una fantasía, fue un sueño, ¿de acuerdo?, fue un simbolismo, bueno, pues mira, pero fue un simbolismo, una fantasía, un sueño que va a estar penado por el código penal, de acuerdo en nuestra ley, es lo que es, ¿no?, pero evidentemente Cataluña sigue siendo parte de España, porque además a mí me hace mucha gracia, ¿no?, porque ellos querían un independentismo, pero bueno, nosotros ponemos las condiciones, ¿no?, nos independizamos, pero hoy España, sígueme pagando las pensiones, nos independizamos, pero hoy España, deja el fútbol nos independizamos, pero hoy Unión Europea no nos quiten el euro, claro, es decir, es que encima hay que ser jetas, ¿vale?, hay que ser jetas, de acuerdo por lo que hicieron ayer, es que ayer, en el momento en que se proclama la independencia, inmediatamente se tenían que haber posibilidad de las fronteras y todo el mundo con el pasaporte, se tenía que haber cerrado el grifo de ayudas de la Unión Europea y fuera el euro en circulación, oye, que se creen su propia moneda rápidamente, se tenía que haber quitado también todo el dinero que España da a Cataluña y automáticamente todos los equipos catalanes fuera de los distintos acontecimientos deportivos, pero no, eso no, nos independizamos pero nos paguen las pensiones, o sea, hay que ser cínicos, hay que ser jetas. Luego también me hace gracia que a la gente, fijaos en el lavado de cerebro que se le ha hecho a mucha gente que se le entrevista en la calle, bueno, primero dicen que la televisión española es manipuladora, tócate los cojones cuando los que manipulan son la TV3 y luego dicen que les da igual que se vayan las empresas, les da igual que haya caído la bolsa, que haya perdido en el PIB, que cada vez sea un territorio más pobre, que los cruceros ya no hagan escala en Barcelona, etcétera, etcétera, no, nos da igual, nos da igual, señores, que más de mil empresas han cambiado sus sedes socialistas, han marchado de Cataluña, más de mil empresas, a ver, yo sinceramente yo no tengo nada en contra de los catalanes, ¿vale?, y de hecho espero que el 21 de diciembre cuando realmente un parlament que ha estado secuestrado por separatistas, pues realmente recupera un poco la legalidad, recupera un poco la democracia, las empresas que se han marchado que vuelvan, ¿no?, que vuelvan, además me hace gracia, ¿no?, porque Oriol Junqueras dice, no, bueno, pues si solamente se ha ido el 1% de empresas, claro, como que la Caixa es lo mismo que el kiosco de la esquina, tócate los cojones. Y nada, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no?, como sabéis, lo de Cataluña, el tema de Cataluña ha estado muy presente en este canal, ¿de acuerdo?, desde, como lo he dicho, no he subido 3 vídeos, este va a ser el cuarto vídeo sobre el tema de Cataluña, no un vídeo de actualidad, y lo de ayer, que ha sido lamentablemente un día histórico de delincuencia, un día histórico de delincuencia, pues no quedaba más remedio que hacer aquí un vídeo sobre este tema. Bueno, chavales, si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like, suscripción, comentario, que os la veáis en la descripción del vídeo porque ahí os dejo el correo de contacto, el Twitter oficial del canal y enlaces a distintos vídeos y quedarnos seguidos viendo a lo largo de estos días con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.